Hablemos de borracheras épicas que hayamos tenido. Yo me metí una que no me creen, pero con testigos. Entre cuatro personas nos tomamos 17 medias de aguardiente. O sea, ocho botellas y otra media. Entre cuatro personas. O sea, cada persona se tomó dos botellas de aguardiente. O sea, ocho botellas y cuatro, sí, ¿cierto? Ya me perdí en la cuenta. Cada persona se tomó dos botellas de aguardiente. Porque también he notado que los manes siempre hemos estado exagerados para demostrar que bebemos. Un dato real, porque hay testigos, porque fue en un sitio. Y los testigos son los que estaban borrachos también. ¿Y en cuánto tiempo? Fueron 20. Empezamos a las seis de la tarde, a las cuatro de la mañana. Terminamos. En diez horas. Interviamos a las cuatro de la mañana. Fueron unos amigos míos a cuidarme. Fueron, pues, obviamente... ¿Al hospital? Llevaron el carro. No, yo estuve guayabado para ocho días. Pero es que a mí eso no me parece... No, eso no. ...de admirar. Es que no estoy... Yo lo estoy diciendo para... ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue hace unos diez años. Si están viendo este programa, ellos van a escribir en los comentarios, dando fe. Se fue mucha... Fue en una discoteca. O sea, se dieron cuenta los compañeros de trabajo. Y salieron arrastrándose. Yo salí arrastrando. Los compañeros de trabajo. O sea, ¿bebiste todo eso en horario de trabajo? Claro, yo trabajaba en una discoteca. Era el DJ. A las once todo se fue a la mierda. El único trabajo en donde no tomar está mal visto. A las once todo se fue a la mierda porque había un concierto en la discoteca tan borracho que no pude poner el sonido. Entonces hubo gente que tuvo que subir a poner el sonido. Yo estaba bebiendo muy feliz. Se ni borré casete. Salí a bailar a la barra. Y yo, ¿quién está poniendo la música? Yo no sé. Y era otro amigo pudiendo.